de segundos, compartiremos con ustedes Francisco Paco Gémez los Pacos hoy como técnicos los Pacos europeos Paco Palencia y Paco Gémez, ahí está Peñalba sorprenderá profe volver a ver en actividad al Maza Rodríguez si, hacía mucho fiel ni me acordaba que estaba el Maza por ahí en Corazón, si lo vamos a ver otra vez participar, haciendo paraje con García Sancho hoy viendo a Javi Cortés seguramente en alguna posición que ya conoce que es volante por la derecha me parece que ahí lo van a tirar en el encuentro de hoy, Cruz Azul se presenta de la siguiente forma profe si, en el arco con el número 12 Guillermo Alinson en el fondo por lado derecha Jesús García con el 28 25, Carlos García Sancho con el 3 el Maza Rodríguez que hablábamos justo de él Adrián Andriete con el 6 por izquierda 4 volante Richard Ruiz por derecha con el 23 Gabriel Peñalba con el 8 Kevin Montaña con el 20 Rosario Cota con el 19 un enganche y capitán el Chaco Jiménez con el 10 y un punta el Conejo Jorge Benítez con el 27 el técnico Paco Gémez el Picolín Palacios a la portería de Pumas con la número 1 2 van ranking 3 Alcoba 89 Jaques 15 Vera Escamilla con la 6 González con el 10 Rabelo es el 11 Javi Cortés el 7 Matías Britos con la 20 y el chamaco Omar Islas con la 301 es el 4-4-2 con el papel que hoy presenta Paco Palencia el árbitro voltea a ver nuestra cabina de transmisión para saber si ya estamos listos nosotros le decimos que si la chica abajo de la gorra roja que le tiene los brazos cruzados es la que le dice que todavía no creo que me va a hablar la chica a ver pensé que me iba a hablar para consultarme si ya podíamos que el ritos dice que por favor se apuren porque está duro el sol ahora sí ya estamos vámonos pues ahora rueda la pelota y arranca ya la actividad de este partido es amistoso es parte de la gira de juegos de carácter no oficial que sostienen equipos mexicanos en territorio estadounidense y este promete como lo ha sido en la liga mexicana habitualmente profe este promete ser un buen partido hay mucha rivalidad aunque en otro enfoque diferente en este amistoso pero sí lo que pasó solo mencionabas con lo baret y con el león tienes que traer Jaques con Alcoba adelantito de él Abraham González Alcoba vuelve con Jaques ya se le mueve Vera por la izquierda Escamilla que le dice a Jaques que tiene paso libre y mete gran servicio y el arquero que va muy a tiempo penal 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 penalti en la primera llegada clara de los Pumas en una pelota larguísima profe pues sí yo decía que no porque llega Matías justo a tocar la pelota llega Allison tarde por la forma como toca rapidísimo este muchacho y el contacto con las dos manos es contra la el zapato el pie de este Matías y si el árbitro Luna lo decide muy bien yo de primera pensé que el contacto había sido entre la pelota y el mismo jugador yo también a la primera yo digo no dudé del penalti pero si me quedaba claro que tenía ventaja en la salida Allison no sé por qué termina llegando primero Britos parecía una pelota muy larga para el atacante universitario porque es muy rápido Matías tiene un encortito es bajito pero con una zancada muy potente y parece que el mismo Matías va a cobrar la pena máxima atentos acá con Memo Allison si el arquero parecía tener ventaja se iba de frente en una pelota que parecía larga para Matías Britos y bueno le ganó por medio segundo a Allison le obligó al Cáncerbero a cometer el penalti aquí está Matías Britos se alista para golpear de pierna izquierda toma mucha distancia desde el manchón le va a pegar así Allison recostó bien el Cáncerbero hacia su izquierda yo cometí el penalti yo lo atajé dice pido a la esquina acaba de fallar Pumas una oportunidad grande la más clara de todos los partidos el mano a mano contra el arquero hoy patea observe cómo le pega muy fuerte pero a la izquierda de Allison que aprovecha muy bien se la marca para allá y va con toda seguridad con la mano derecha tapa la pelota que se pasaba ya en el movimiento el arquero llegó sobradísimo ahora la pelota por aire Alcoba que buscaba de cabeza Britos también este último fue a conectarla pero ya Alcoba 1, 2, 3, 4, 5 en la barrera más los que estorban Aldrete de Zurda Santi Jiménez también cerca de pegarle a la pelota los dos pueden ser con la zurda Benítez va con la derecha el arquero me parece a juzgar por esta toma no ve nada nada de nada y regala muchísimo su palo derecho tendría que ponerse más al centro a mi entender de Zurda Aldrete golazo gol 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 del Cruz Azul Aldrete de Zurda con tremenda colaboración del arquero que regala todo el lado derecho se pone en el lado izquierdo y por ahí le entra la pelota que buena forma de ejecutar acá este hombre que seguido nos regalaba con goles a pelota parada hoy se acuerda muy bien con la zurda con el efecto en cortito pasa sobre la barrera y justo lo que mencionabas al palo del arquero entra la pelota había regalado otro falta falta bueno pero fíjate que bien esto hace la diferencia o sea que falta ahí está el cobro del córner la pelota que va de largo llega Alejandro Castro mete nuevo centro es balón por aire lo busca García ¡Gol! 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 otro grave error de arquero de Allison que va de frente y dice que le cometieron un falta chocándole la mano la vemos dice que se equivocó el arquero sin falta mira García García va el salto con la pura cabeza ¿no? sí no sé si levanta la mano derecha observa la mano derecha le pega con la mano y lo termina metiendo con la mano es lo que argumenta le pega con el brazo a la pelota y después entra es lo que pedía a este Allison a ver me explico de cualquier forma es un error del arquero porque tiene ventaja en la salida todo yo creí que se quejaba de una falta pero entonces tú dices que la tocó con la mano García y después entra le pega la choca pega en el antebrazo de García y entra es lo que pedía ahí Allison no la falta por eso nunca la toca con la cabeza García no a ver si me dejan verla otra vez por favor para salir de dudas pero bueno no toma mucha distancia el zurdo al drete le va a pegar así gol 1 a 0 cruz azul en los penaltis que bien la cobró que bien la cobró nuevamente zurdísimo este como le pega con la parte interna al ángulo superior derecha se vence al otro lado picolín si muy bien la cobró con mucha frialdad y con excelente técnica y siempre perfilado hacia aquel lado pues pero mira donde la puso impecable la ejecución nada que hacer ahora viene otro zurdo Alan Mendoza el lateral de los que llegó de cambio en el partido a tratar de igualar los cartones regresa Allison allá va Mendoza Alan de zurda le pega así gol de los Pumas uno a uno en los penales y otro zurdo nuevamente arriba a la izquierda la movilidad que genera aquí Alan para distraer no lo saca de concentración a Mendoza fuerte arriba buen buen gol bien cobrados los dos sobre todo poniendo las pelotas arriba ¿no? sí viene población sí no Montaño Kevin Montaño a pegarle también de zurda al penalti cambió el perfil a la derecha gol 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 2 a 1 cruz azul en los penales este no define el perfil por eso te lleva en el relato y después con la derecha parte interna jala la pelota al lado contrario donde había elegido Picolín muy buena forma de cobrar la indecisión parece que afectó al arquero profe profe tengo miedo ay 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 ¿a tú también? no yo no Castro va a tirar Alejandro Castro no es una oportunidad para quitarse ese fantasma por ahí de contra América se ríe Alisson Castro también con la derecha uno dos tres pasitos nomás Castro que le pega te dije que tenía miedo se la atacó el arquero Alisson le pegó feísimo y muy sobrado fíjate si se equivoca nuevamente muy anunciada Alisson se pasa se sobra en la forma como elige a la izquierda después rechaza dos manos me veía la figura de Alisson está muy grandota y se mueve demasiado te desconcentra o sea si ya saben cómo soy para qué me invitan dice Alejandro Castro y viene el Maza Rodríguez buscando poner las cosas tres uno va el central de la máquina va el sinaloense le va a pegar con la derecha sí gol la manoteó el picolín pero no la pudo sacar gol 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 del Cruz Azul que ahora gana tres uno en los penales mire media altura a la izquierda el arquero llega muy bien a mano cambiada le pega pero no le alcanza a sacar la coloca más o la red la refleja contra la red pero sí muy bien el Maza seguro y el picolín llegó pero no la pudo evitar ahí viene Escamilla es el que va a cobrar pierna derecha para Kevin le brinca le baila sobre la línea Allison Escamilla le pega sí el arquero que la tapa la falló Escamilla los últimos dos cobros de los Pumas fallados de forma consecutiva seguimos tres a uno ganando Cruz Azul pero te aseguro que tiene que ver la técnica del arquero de tener se hace un sinfín de movimientos de amagues de fintas gana un metro con el paso adelante y después la reacción que no había visto Allison parar así si mete Cruz Azul este se acaba y toda la responsabilidad del triunfo va a llegar de botín zurdo para Cota Rosario le pega sí gol se acabó 4 a 1 en la tanda de penaltis le ganó Cruz Azul al equipo de los Pumas qué bien la cobró Cota con la zurda raza fuerte y colocada imposible para el arquero sí contundente dos fallas que le dieron la tranquilidad de este hombre que llegó y resolvió con muchísima maestría bueno pues había terminado uno a uno el partido en el tiempo regular con los goles de Aldrete en colaboración con el Picolín y de García en colaboración con su mano y luego con la colaboración del arquero Alisson 4 de la Cota y luego